A unas horas de la marcha del silencio convocada para el día domingo desde las redes sociales, el poeta y escritor Javier Sicilia convocó a los ciudadanos a participar. Apuntó que la marcha es una demanda a los criminales y a la clase política de que ya le paren. Agregó que la violencia política parece una continuación de la violencia criminal, lo cual los ciudadanos no deben permitir. El poeta y escritor confió en que la marcha sea realmente ciudadana y no se operativice para fines que lo único que hacen es contribuir a la violencia. Precisó que su participación en la marcha del domingo será únicamente como ciudadano, pero reiteró que no permitirá que actores políticos participen en el movimiento y pretendan utilizar el dolor ciudadano para engrosar los intereses ni del gobierno actual, ni de los partidos, ni de los legisladores. Por último, Javier Sicilia aclaró que sus comentarios sobre la marcha del silencio no son a nombre de esta, sino simplemente de los ciudadanos. Con imágenes de Marcos García, Minerva Delgado, Noticieros El Regional.